Vamos a revisar las dos configuraciones posibles de este panel de la serie 26 en su salida de relevador La salida de relevador se puede configurar uno como normalmente abierto o como normalmente cerrado Y la segunda configuración es que se puede poner como con salida de voltaje o como de contacto seco Por default trae su salida de voltaje, ¿verdad? Como podemos ver ahí, estoy midiendo en una salida 2, una puerta de 12 y me marca 11.8, 12 volts ¿Cómo lo hacemos para que se haga contacto seco? Lo que tendríamos que hacer es estos cablecitos de aquí, quitarlos y tomar las salidas directamente de aquí Aquí sale contacto seco y nosotros lo tomamos de acá, que es una barnera que nos facilita la conexión Ya nos inyecta el voltaje desde la fuente Pero aquí es contacto seco, entonces podríamos tomar contacto seco Y la segunda configuración de normalmente abierto o normalmente cerrado Viene por default, como normalmente cerrado es por eso Que ahorita me marca los 12 volts que comentábamos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para que sea normalmente abierto? Bueno pues, nosotros vamos a manipular el siguiente jumper Este jumper de aquí, estos son mis relevadores Estos jumpers yo los puedo cambiar de lado Para que hagan la función de normalmente abierto en este caso, ¿verdad? Ya que vienen como normalmente cerrado Por default Estas son las salidas que nosotros podemos tomar para lo que es contacto seco Vienen como de 1, de 2, de 3 y de 4 En este caso este panel es de 4 puertas